Y así fue nuestro taller de Yard Cakes, vamos a verlo. Bueno, pues hoy aprendí a elaborar Yard Cakes desde cero, desde una másica clásica hasta algo más elaborado como el red verde. Pues me gustó mucho la dinámica, el ambiente es muy bonito, aparte todos los ingredientes están como incluidos, así como que nada más que la presencia, eso es súper bien. Explica súper bien, es todo bien claro, aparte de saber un montón, 100% complacida en eso. Claro, los invito a todos a que vengan, aparte de aprender a pasar un buen momento acá, porque realmente se lo van a pasar al 100%. Aprendí a hacer las masas, los rellenos, la decoración de los Yard Cakes. Lo que más me gustó fue que fue trabajo en equipo, que la chef estaba dando unas instrucciones y teníamos dudas, ella las resolvió. Los invito a que se inscriban a los talleres y a los cursos en la Academia PC. Traducido por Marie Arias